A la comunidad de Rebolo desde el mismo 19 de mayo, hemos venido acompañándolo, estamos a su lado y hoy tenemos que reiterarles la voluntad manifiesta del señor alcalde Jaime Pomarejo en el sentido de que estaremos elevando los niveles de las 76 viviendas que se vienen afectando por efecto de los represamientos ocurridos por Arroyo Hospital. Esta situación hoy nos está llevando a que en el corto plazo arranquemos inmediatamente con los pilotos de manera tal que esta situación pueda ser resuelta. La gente hoy debe tener la tranquilidad de que su demanda, de que su deseo, de que su querer se va a desarrollar en los próximos días. Los niveles de las viviendas volverán a estar al nivel de pavimento, al nivel de la vía. Mientras tanto, el gobierno está en disposición de atenderlos de manera temporal a través de unos arriendos para que la gente, de alguna manera, mientras las obras se desarrollan, puedan tener la tranquilidad y la dignidad que se merecen los habitantes de este sector de Rebolo. ¡Gracias!